Llevará ese día, el día que tanto ansiaba Si tu millete ve y da vuelta a un lugar con el que sobrabas El tiempo corre, busca una señal Allá arriba nunca me encontrarás Fin de la actuación Acaba con un adiós Fin, fin de la actuación Acaba con un adiós Existen frases inconfundibles Existen palabras débiles Hay montañas imposibles, laberintos infinitos Existen frases inconfundibles Existen palabras débiles Hay montañas imposibles, laberintos infinitos Mira quien lo está limpiendo Sanos placeres Es el viento Remueve hechos pasados Que ven en el presente 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 Infinitas 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 Con el aire que acompaña ahí Una niebla que aterra la existencia Que ven en el presente Caer en picado Hasta llegar Donde solo tú Estés bailando Donde solo tú Estás bailando Donde solo tú Estás bailando ¿Verdones construction Depende ¡Infinidad! ¡Infinidad!